Adrián Marcelo abandonó la Casa de los Famosos México Adrián Marcelo, uno de los participantes más controversiales de la Casa de los Famosos México, decidió abandonar el Día Leti Show en la madrugada del miércoles 4 de septiembre. Yo no voy a jugar ningún juego, jefa. Yo aquí hasta aquí llegué, jefa. El creador de contenido Reggio Montano tomó esta decisión después de la acalorada discusión que sostuvo con Gala Montes durante la gala del martes 3 de septiembre. El altercado con Gala, en el que ella lo acusó de ser misógino y él le recriminó sus problemas personales como la ansiedad y la depresión, escaló a tal punto que Adrián optó por renunciar al programa. Pasada la medianoche, la jefa notificó a todos los habitantes de la casa sobre la salida de Adrián, una noticia que causó un gran revuelo entre los participantes. Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él. La partida de Adrián Marcelo deja múltiples interrogantes sobre cómo su salida afectará las dinámicas y relaciones entre los demás concursantes. Somos testigos eternos.